Hoy nos acompaña María José de la Fuente, en nuestro plató, presidenta de Adri y Cerrato Palentino. Muy buenas, bienvenida María José. Muchas gracias. Estamos en unos momentos complicados, estamos en unos momentos muy complicados además para todo lo que tenga que ver con la movilidad y por lo tanto con el turismo, pero aún así uno no se puede quedar parado y desde Adri y Cerrato precisamente lo que intentan es seguir estando presentes y de alguna manera seguir vendiendo nuestra tierra. Pues así es, desde Adri y Cerrato con una visión de conjunto de lo que son los 41 pueblos que conforman el territorio Adri, la comarca del Cerrato, lo que tratamos es de hacer ver las posibilidades que tiene para pasar y disfrutar unos días, unas buenas vacaciones, cerrato por vacaciones y de eso se trata, se ha puesto en marcha un portal web que ahora mismo es lo que más demanda tiene para poder organizarse, unas rutas o unos fines de semana, unos recorridos y lo hemos presentado el día 23 de diciembre, aunque no se ha podido presentar físicamente, pero bueno, se ha presentado, se ha lanzado y ahí estamos intentando, como digo, que se conozca la comarca del Cerrato a través de estas herramientas que hoy por hoy son las que se pueden utilizar. Sí, vivimos en un mundo que está paralizado por la situación, pero precisamente esta es una sociedad en la que puestos a estar en esta situación, por lo menos tenemos esa alternativa, ¿no? Pues, hombre, desde la asociación, no es lo mismo, pero es verdad que es una herramienta para planificar, de hecho, una de las ventajas que tiene nuestro portal web de turismo, cerrato.es, es que tiene un planificador, de tal manera que además de ofrecer la multitud de recursos de todo tipo que hay en la comarca para visitar, para comer, para dormir, para andar, para visualizar y para ver aves, además de todo eso, uno puede planificarse una ruta recogiendo de todos esos recursos que tenemos, aquello que más le pueda interesar y organizando su visita. Y eso, hoy por hoy, es algo que está muy demandado y que hemos querido incorporar al portal. Vamos a ver, precisamente, cómo están vendiendo este proyecto, esta iniciativa novedosa que pretende, precisamente, ponerse lo más fácil a quienes quieran visitar nuestra tierra. Gracias. 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 San Juan de Baños. Gracias. 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 Claro. Hablamos de un planificador que contempla, pues eso, los distintos municipios con todos sus recursos para que cada uno se lo configura a su manera. También es verdad que, además, no solo puede ser por zonas, sino por actividades. Me explico. Habrá quien le interese más, por ejemplo, la ornitología. Y dice, bueno, pues podemos hacer una ruta en la que tenemos muy claro zonas, lugares donde tenemos, quizás no una garantía al 100%, pero muchas posibilidades de poder ver ese ejemplar que todavía no nos hemos apuntado, ¿no? Pues tenemos cinco rutas ornitológicas en el Cerrato, ¿eh? Y tenemos cinco rutas de avistamiento de aves que son, además, rutas de senderismo, rutas que se hacen caminando, que son muy asequibles para cualquiera que le guste andar y en las cuales, bien señalizado, además, se pueden encontrar los lugares desde los cuales pueden verse las aves que allí mismo también se describen, pero que también están en nuestro portal web de turismo del Cerrato. Tenemos rutas de avistamiento de aves, tenemos rutas por carretera también, para que la gente, un día de esos que no se sabe muy bien que hacer de fin de semana y dice, me voy a dar una vuelta con el coche. Y hay unas rutas para pasar por un montón de pueblos preciosos, que además son rutas fáciles, carreteras que están bien y que permiten, bueno, pues conocer muchos lugares seguramente desconocidos hasta ahora. Ojo, porque estaba pensando, rutas, comentaba, para cualquiera que se quiera dar una vuelta con el coche, no entremos a hablar de los moteros, que precisamente son muy de juntarse en fin de semana, ¿no?, a hacer el grupo en la cuadrilla y hacer ruta con la moto, incluso con la bici también. Es verdad que a lo mejor en bici hay algunas carreteras, algunas zonas que pueden estar ya, que mucha gente puede tener en cuenta, ¿no?, incluso otro tipo de rutas, más a lo mejor por monte, pero es verdad que hay algún recorrido, ¿no?, en las carreteras del Cerrato que invita a hacer ese tipo de excursiones. Pues invita claramente porque, y a mí que me gusta salir a andar, puedo decir que grupos de moteros, bastante gente junta, circulando por las carreteras del Cerrato, es fácil verlo, que luego algunos de ellos terminan tomándose un aperitivo en Baltanás, por eso yo los veo, acabarán también sus rutas en otros lugares, ¿cómo no?, Es fácil verles, además, y reconocerles. Exactamente. Y también ciclistas, ¿eh?, muchos ciclistas. Hay mucha afición. Sí, hay mucha afición, y el terreno se presta mucho, porque claro, a la gente que le gusta la bici, pues le gusta la dificultad de la bici, entonces subir hasta los páramos, algunos son una altura importante, luego esas bajadas que ellos hacen con muchísima rapidez, que a veces a uno le da hasta miedo ver a qué velocidades bajan, pues eso claro, es que esa es la gracia que tiene al que le gusta la bici, pues eso, coger la bici y hacerse un buen recorrido de 50, de 60 kilómetros, que es lo que me cuentan que hacen. Eso el Cerrato es un sitio ideal, tanto para la moto como para la bici, como digo, pues para coger el coche por la mañana un sábado y darse unas vueltas. Va a encontrar dónde comer. Estupendos restaurantes que la gente ha hecho un esfuerzo a la hostelería por adaptarse y por tener unos locales, bueno, y ahora mismo adaptados a las circunstancias. Va a encontrar donde tomarse un aperitivo, donde probar una tapa. Quiero decir, hay una oferta tanto gastronómica como de servicios importantísima que permite pasar un rato estupendo, lo que se llama un buen rato en el Cerrato. Estaba pensando que quizás uno de los recursos además más llamativos o que puedan resultar más curiosos a los de fuera que nos visitan son las bodegas. Es un recurso que también se puede conocer, se puede visitar ahora de forma virtual, pero que está claro que es de esos destinos o de esos recursos, que vale, podemos hacer la visita virtual y está muy bien, para eso se ha trabajado en ello como estamos viendo, pero es de esas que cuanto tengamos ocasión es mejor, porque el vino no se saborea igual en casa viéndolo a través de la pantalla que en la propia bodega. Bueno, ha tenido muchísimo éxito el vídeo 3D de las bodegas del Cerrato, y yo creo que eso también ha estimulado a muchas personas que no conocían, ni siquiera que existieran este tipo de construcciones bajo tierra, a querer conocerlas, lo hemos notado. Lo que pasa es que ahora las dificultades de movilidad están presentes y hay que respetarlas, pero el vídeo 3D que además ha sido premiado este año como mejor iniciativa tecnológica, es un vídeo, yo creo que es espectacular, de hecho las imágenes lo muestran y que enseña punto por punto todo lo que hay en el interior de una bodega, es simplemente magnífico lo que se puede observar a través de las imágenes de este vídeo. Además de distintos conjuntos de bodegas, quiero decir que no es, ponemos un ejemplo de una que hemos pillado, no, se ha querido coger una de cada conjunto, podríamos decir histórico de bodegas, de los conjuntos que han sido reconocidos y protegidos precisamente por su singularidad. Pues sí, porque están las bodegas de Torquema de las de Baltanas que son bien de interés cultural en la categoría de conjunto etnológico, pero están también las bodegas de Dueñas y de Estudillo que están enclavadas dentro de una figura de protección similar como es la de conjunto histórico que tiene el pueblo esa calificación. Entonces se han cogido esas precisamente porque tenían un reconocimiento como patrimonio cultural y etnográfico. Barrios de bodegas en los pueblos de Cerrato hay prácticamente en todos porque se aprovechaban las diferentes alturas de los cerros precisamente para excavar estas bodegas. Por lo tanto, cualquier persona que se haga un recorrido puede observar bodegas. Sí que es verdad que en estos municipios que he citado se ha organizado una forma de poder presentar y que la gente físicamente pueda visitar las bodegas. Hay recorridos y alguien puede ir en grupo con su familia, visitar un barrio de bodegas y entrar en una de ellas. Y eso está organizado, previsto y es perfectamente posible. El Museo del Cerrato también tiene una sala destinada exclusivamente a poder ver en tres dimensiones este vídeo. La verdad es que es muy llamativo y la sala del museo se ha descentado y se ha organizado precisamente para esto. Los barrios de bodegas son una seña de identidad del Cerrato. Los hemos promovido mucho, los tendremos que seguir promoviendo porque no dejan de ser un atractivo importantísimo para las personas que no conocen un recurso de estas características y luego hablan de nuestra historia, hablan de nuestros modos de vida, hablan de nuestras tradiciones y conservarlo, mejorarlo y mostrarlo ha sido y es también uno de los objetivos de Adri Cerrato Palentino. Podríamos decir que son imprescindibles, no son los únicos recursos imprescindibles dentro del Cerrato. Bueno, tenemos muchos recursos imprescindibles en el Cerrato. Tenemos, como sabes, una comarca cargada de historia, es una comarca cargada de patrimonio cultural, de patrimonio arquitectónico y desde luego eso es lo que quiere mostrar un poco este portal web. que la gente entre en el portal, que vaya buscando lo que le pueda interesar, que dé el siguiente paso que es planificar una visita y una ruta con la cual le va a ayudar el planificador y ahí pues nosotros le vamos a ayudar a través de una relación completa y detallada de dónde dormir, dónde comer, dónde llevar ahora comida, qué establecimientos ofrecen comida para llevar, que en este momento también es importante. Yo creo que es un portal que ha quedado bastante completo, que es muy atractivo visualmente y que esperemos que sirva al objetivo, que es dar a conocer nuestra comarca y sobre todo inducir al que entra en este portal las ganas de visitar el Cerrato, las ganas de conocerlo más en profundidad, las ganas de buscar a través de los diferentes recursos que se ofrecen aquello que más le pueda gustar y ir uno por uno hasta que lo complete. Se lo va a pasar bien. Está claro que es un reflejo de la comarca del Cerrato y hay una cosa que me parece muy interesante y muy importante, que es disponer o más bien ofrecer una agenda actualizada para que quien esté pensando en hacer el viaje pueda aprovechar también y a lo mejor viendo, quizás ahora en estos momentos no tanto, pero previendo posibles eventos, se me viene a la cabeza por ejemplo los festivales como el de Hornillos, por poner un ejemplo, porque podría haber muchos más ejemplos de eventos culturales que quizás pueda ser el complemento perfecto para quien quiera pegarse una escapada y quizás añadir una excusa más para que la gente se decida por el Cerrato. Pues esa es un poco la idea, que la información esté actualizada y que se pueda consultar en tiempo real qué actividades o qué fiestas se están desarrollando en la comarca del Cerrato. Mira, tenemos el reboleo de la bandera de Bertavillo, por ejemplo, que se hace en carnavales, que es una cosa digna de ver. Durante todo el invierno y durante toda la primavera y durante el verano y el otoño hay cantidad de eventos en los cuales se puede observar, como digo, esa riqueza cultural y esas tradiciones que se han conservado en la comarca del Cerrato. En el corpus va usted a Cévico de la Torre y va a haber una procesión claramente singular. Seguramente no la va a poder ver en otro sitio, en las procesiones de Valdesal, Centro Quemada. Hay tantísimos recursos, unos órganos barrocos en muchísimas iglesias de los pueblos, que es una maravilla. Todo eso está recogido en este portal y todo eso es lo que queremos presentar y dar a conocer para que induzca al viajero posible, para cuando se pueda, esas ganas de ir al Cerrato, de quedarse en el Cerrato y de pasar allí sus vacaciones. Pues María José, esperemos que lo consigan y que tengamos un aluvión de visitantes en cuanto se pueda levantar un poco la mano y pueda volver a viajar la gente. Ojalá que así sea. Muchas gracias por haber venido y por todo el trabajo que se realiza desde Adri Cerrato para promocionar nuestra tierra. Pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar lo de conocer.